Gloria a Dios, también los niños tienen una participación, y voy a pedir a los niños que pasen acá al frente, Gloria a Dios. Hola hermanos y hermanas, yo les voy a enseñar toda la amistad, y lo vamos a enseñar en esta canción. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.